¿Cómo va esta primera semana en América? ¿Cómo te ha recibido el equipo? ¿Cómo te ha recibido el técnico? ¿Cómo te has sentido? Bien, bien, contento por la armonía con que se vive acá a pesar de las dificultades sabemos de que hay un buen grupo y pienso que eso prima y es importante para lo que queremos de ahora en adelante ¿Qué cosas importantes encontró en este equipo? ¿Asociaciones en las que ya ha pensado que pueden ser importantes en el campo de juego? Pues bueno, muchos buenos elementos esperemos que a medida que vaya a empezar los nuevos días vayamos conociendo mucho mejor y le podamos aportar lo que se merece a América ¿Ha hablado con el técnico Diego Maña ¿Qué le ha dicho en estos primeros días? No, nada entrenar, trabajo pienso que hay poco de qué hablar y solamente hay que trabajar como para corresponderle a la institución ¿La parte física se encuentra bien? o sea, si el partido empezará ya Martín Arzuaga sería listo de a poco vamos, de a poco vamos hace ocho días se terminó el torneo entonces pienso que más que nada es un reacondicionamiento esperemos que que estemos bien que estemos bien en óptimas condiciones Bueno Martín, un saludo para los hinchas de la América que están con ese anhelo de volver a la edad y que lo vean a usted como uno de sus salvadores Mucho americano saludándote gracias por el cariño por todo lo mostrado y bueno por todos esos esos consejos esperemos que que podamos volver a la A para eso vamos a luchar a trabajar y bueno Dios mediante con el apoyo de todos ustedes todo será posible ¡Gracias!